Que frío, tengo frío, parece polo sur, pero estoy en retiro Que frío, tengo frío, en vez de un perro, adopte un pingüino Tengo tanto frío que no quiero estar con gente, solo quiero mi bolsa de agua caliente Y mi casa parece una heladera, para ser caca me pongo la campera Tengo el miembro cada vez más pequeño, los testículos se meten para adentro No los encuentro, parezco Ken, ya no los veo hasta después del invierno A mi novia el frío le da mufa, se pasa el día con el gulo en la estufa Quiero hacerle el amor y no me sale, por el frío, en este cofre, no encuentro la llave Que frío, tengo frío, ya no siento los dedos, puedo enfriar el vino Que frío, tengo frío, no entiendo a esa gente que le gusta el frío ¿Qué te gusta del frío? Hacete una enema de rolito, ¿cómo vas a gustar el frío? ¿Estás loco? Yo